Y en el final de los días, la primera señal aparecerá en el cielo. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Ejércitos de luz y sombra se enfrentarán en los campos de la eternidad. ¡No! 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 ¿Estás bien, mi niña? No fue nada, tío. Solo una pesadilla. Debemos llevarte a casa. Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas, los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. ¿En verdad me crees? No, Lea. Ya ha comenzado. Déjalo, tío. No es importante. No, ¡No! Un deОpte. No, no! Deion! No! ¡Eres! No! 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 Todo lo que crece, también debe marchitarse y morir. Lo que se muere y se descompone, nutrirá después a lo que vive. Este es el gran siglo del ser. Y nosotros, los sacerdotes de Ratma, usamos nuestras artes oscuras para protegerlo. Aún cuando la mayoría no nos comprende, vamos donde se nos necesita. Mi maestro se enteró de que una estrella cayó en el oeste, levantando a los muertos de sus tumbas. Él me ha ordenado que viaje a Tristram y nos regrese a su eterno descanso. Pues si el ciclo no es preservado, significará el final de todo. Estoy cerca de la estrella caída y de los muertos que ha despertado. Querían hacerse a este personaje, pero la idea de estos videos no es profundizar en el personaje como la primicia de los videos, sino que basarme en la historia. La estrella del juego de Diablo 3, al estilo que hago yo, como con los RPG y todo eso. Así que, los videos serán sobre la campaña y sobre la historia de los personajes y lo que ocurre en todo este juego. La verdad es que sí se necesita haber jugado Diablo 2, solamente para conocer algunos otros detalles del juego. Pero no es estrictamente necesario. Aparte, la mayoría de las cosas las van explicando igual acá. Aquí vamos a ver cuál es esta habilidad. Pugas óseas. Invocas son las pugas desde el piso que infligen 150 daños como físico, por segundo. Ahí ya lo puedo mantener apretado. El Diablo 3 se juega así con el mouse y yo tengo diferentes habilidades según mi mouse. Ejemplo este es del click izquierdo y el click derecho, pero ahora no tengo nada en esta habilidad. Y después saco otras cuatro habilidades que puedo ir equipando. Pero ya las puedo ir cambiando porque aprendo muchas más. La historia contaba que estaba Lea y su tío estudiando en la iglesia, pero al parecer Lea no le creía mucho a las historias que contaba su tío sobre las investigaciones. Era un poco escéptica con él, pero al final lo que decía él parece que sí ocurrió. El tema de la estrella caída porque decían la profecía de los días caerá desde el cielo y justamente cae en un meteorito gigante y se lleva a su tío. Entonces, el tío Lea quedó perdido. He venido a estas tierras a ofrecer mi ayuda. ¿Dónde está la estrella caída? Cayó en la vieja catedral. Solo hubo una sobreviviente. Lea, deberías hablar con ella. Capitán Rumpor, vienen más muertos. No abriremos las puertas hasta rechazarlos. Al parecer la estrella caída liberó, o sea, despertó a los muertos vivientes. Tengo otra habilidad. Esta a ver. Se llama Lanza Osea. Un AIM. Hace mucho más daño. Esta pega 150 y esta pega 500%. Pero este me gasta esencia, que es esto. A ver, que dice, el negromente manipula la esencia y la usa para lanzar sus facultades ofensivas. ¿Se recupera solo? No, no se recupera solo. Ya, como les dije, acá está la habilidad. Las primeras tengo tres, pero también no las de bloqueo. Solamente tengo esas. Y las secundarias, tengo tres también. Y ahí yo les voy a ir extrañando las habilidades. El otro, que en estos videos voy a tener harto diálogo con los personajes. Porque revela mucha información. Generalmente uno no habla con todo. Y no conoce todo lo de detalle. Se vende cosas. Tengo que ir a buscar a Lea. Aquí está Lea. La que está en la iglesia, en la catedral. Ah, esta me genera. A ver, genera cuatro... Ah, 24 veces. Estoy perdiendo clientes. Cuando uso esta, me sube esta barra. Los muertos se eliminarán. A menos que alguien haga algo. Sí. Para eso vine. Gracias. Habla con el capitán Runford en las puertas de la ciudad. Él te dirá qué hacer. Ya, a ver. Acá había unos diarios que nos pueden servir. Hidrablea. Hace seis días que estamos sitiados. El tío Deckard sigue perdido. Pobre ya esto. El capitán Runford y los demás pierden las esperanzas. Les digo que tengan fe. Pero si la ayuda no llega pronto... Ah, pasó hace seis días. Ah, igual pasó harto tiempo. Ya, a ver qué más. No, gana ahí más. No, a Tristram. Por muchos años, los aldeanos tenían miedo de habitar cerca de las ruinas del poblado maldito de Tristram. Pero a medida que pasó el tiempo, los aventureros llegaron para saquear la vieja catedral. El asunto era tan provechoso que nueva Tristram surgió para hospedarlos. Ahora las visitas son pocas. Y en el poblado abundan artesanos y granjeros. Ya, lo que habla ahí Deckard Cain... Lo que pasa es que... Deckard Cain apareció en el otro juego también, en Diablo 2. Y lo que explica ahí es que antes había un pueblo que sí se llamaba Tristram. Que cayó en desgracia por... Por Diablo y el Erranto Oscuro. Eso lo vamos a ir conociendo después. Y el pueblo quedó destruido. Pero aquí apareció... La gente armó al lado del pueblo... El pueblo llamado Nueva Tristram. Como para volver a intentarlo. Traeré la paz a los resucitados. Admiro tu coraje. Pero esas cosas masacraron al Capitán Daltin y todas sus tropas. Solo yo salí con vida. Tengo experiencia en estos asuntos. Bueno, he visto como peleas. Acaba con las Madres Miserables y con su reina. Son ellas las que vomitan estos... Horrores. Están atacando las madres. Entonces hay una... Zombies Madres. Sí, invocan zombies chivos. Allí es una de las Madres Miserables. Hay muchas más en las ruinas al final del camino. Ya tengo que matar tres. El equipo. Me equipé esto. Incrementa la reclamación de oro y vida en dos yardas. Lo que pasa es que aquí aparecen... A diferencia de Diablo 2. Aparecen otro objeto curativo. En Diablo 2 estaban las pociones nomás. Y uno estaba todo el rato... Concibiendo pociones. Pero acá agregaron los globos de vida. Lo cual encuentro que... Estuvo muy bien hecho. De vez en cuando los enemigos tiran unos globos rojos. Que si los recojo, no os cura a mí. A mí y a todo mi equipo. Para no estar tomando todo el rato de pociones. Eso es de allá. Esto es solo globos. Por acá había otra Madre. Mi poder ha crecido. De mano. ¿Cuánto pega? Pega más. Ahí tengo otra. Guadaña macabra. Voy a cambiar por esta. Dice... Ya genera 12 por cada enemigo golpeado. A cuchilla. Pega lo mismo. Pero pega... Eh... Mili. A ver. Ya. Esta me gusta más. Ya. Otra cosa. En Diablo. En los juegos de Diablo. Siempre aparecen un grupo de enemigos que son más fuertes de lo común. Que son campeones. Elite. O... Hemos guardado otro nombre que tenían. Pero estos de acá. Son... Estos que salen brillantes. Son un grupo de ellos. Recuerden que me maten. Así que... Tengo que estar preparado. Eh... Que matan mucho más. Ay... Me bloquearon la lanza. Maldición. Sí, sí. Espero que me salvé. Ahora quedan menos. El tema es que eran como seipos. Por eso lo tenía un poco de miedo. Dejar los globitos. Voy a dejar el... El daño. Que yo me acuerdo que lo quité. Lo voy a agregar ahora. Aprovechando que estoy veniendo el bajo. ¿No? Voy a venir. Otra cifra de daño. Ahí. Para que se vea cuánto pegó. Cuánto pega el aguadán y todo eso. Aquí no había recogido algo. ¿No? Ahora recogí de todo parece. Me tiró aquí. Cuando haya momentos en los que... Los calabozos se hacen muy grandes. O los caminos hacia mi objetivo también son muy largos. Yo voy a hacer cortes igual. Para que la historia sea más fluida. Yo creo que es un momento así. Que solamente estoy matando monos. Los podría cortar. Pero como es el primer video. Prefiero dejarlos para que se vea... Más la jugabilidad. Después los voy a ir cortando. En el otro video. Otro episodio. En el otro episodio. Los números amarillos son golpes críticos. Precioso. Golpes que hacen más daño a la cuenta. Había una cuestión para entrar. Me acuerdo. Pero es algo que me caes. Oh, me acuerdo. No, me acuerdo. No, me acuerdo. No, no, me acuerdo. Estos gigantes, estos gordos, en gundamare siempre tiran en su torso. Ahí está, ven. Ya está hablando de un rey, de Lagnarán, algo así. Aquí hay detrás, aquí hay detrás. Estos son los que vomiten. Y tengo habilidad nueva. Se llama explosión cadáverica. Hace explotar hasta 5 cadáveres de un área objetivo dentro de un rayo de 11. Se inflige. Ya. O sea que vamos a explorar los cadáveres. Así. Ahí. 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 Sí. Otra clase no nos marca. Caja de tela. Tengo un poco más. Sí. 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 Todas pegan más Aquí esta es la madre, ¿no? Sí, esta es la ciudad que le decía yo Esta es la que Donde apareció Diablo Y esto ocurre en Diablo 2 No, en realidad en Diablo 1 Diablo 1 ocurre ¿Saben qué? Voy a matar acá para subir de nivel Y entro Aquí debería haber atacado también Oh, está lleno ¿Dónde sirve? ¿Mataño? Pero lo mato Ahí sí, eso quería ser Mago esqueleto Vale, aquí va ¿Dónde aparece acá? Levanto a un esqueleto del piso para... Ataca a tus enemigos Se inflige dura 6 segundos Vale ¿Va a ver harto? Sí Ah, qué buena Pueden invocar harto Pero no duran tanto Mi esencia es demasiado baja ¡Ve harto! ¡Oh, está bacán, está bacán! Está bacán el mago esqueleto Igual acá está mago, ¿no? 40, sí Ya, vámonos Ya, derrotamos a esto Así que volvemos Recordamos a las madres miserables Va, me equivocí Acá ¿Le da algo que decirme? Y listo Durante mucho tiempo El tío Deckard Devitó venir a este lugar Había muchos fantasmas Que lo acosaban Este es el lugar Donde Diablo volvió loco Al rey Leoric Y aterrorizó al pueblo No sé bien Qué pasó aquí Pero con certeza Ha sido algo horrible Casi todos los sobrevivientes Se volvieron locos Ya Gracias por tu ayuda Ahora podrías hacer Que Lea entre en razón No quiere abandonar La idea de rescatar A su tío Interesante Si vive Su conocimiento Podría sernos útil Ya, Lea Te ayudaré A buscar a tu tío, Lea Primero hay que abrir La catedral Los guardias La sellaron Antes de la emboscada Runford me dijo Que regresaron Luchando hasta la cabaña De Adria La llave debe estar ahí Ya, a ver Quiero a ver Si puedo Equiparme algunas cosas Que como les digo Cosas acá Hay más difícil Hoy tengo varias cosas De buena calidad Para ti Este personaje De acá Que aparece acá De abajito Es el herrero No quiero hablar Sobre la historia En mi internal Pero él me ayuda Para destruir objetos Y crear nuevos Poco lo blanco Poco lo azul Poco la bota Porque esa es la inicial No se puede Lo dejo hacer Poco equipar Voy a crear estas cosas Una túnica A ver Me voy a crear la túnica Me sale como una buena Y me la equipo Cuatro vitalidad Genera vida Más armadura Balones Esta parte Ya se pone más difícil Y de vitalidad Genera vida Cinturón Genera vida Me va a servir a todo Porque así aguanta más Y botas Solicidad de movimiento Arma Más utilizable Puedo usar un bastón Ah no Este no es Un arma Por si acaso Esto es para Abrir un portal especial Acá tengo Ah este es para Mi mano secundaria Un corazón A ver Vamos a ocupar No Inteligencia y vitalidad Aquí la inteligencia Es primordial Para los que son De mago Los que son clases de mago Como el arcanista El santero Y el nigramante Así que En mi caso Me aumenta el daño Y la resistencia magia Daño extra Ah está Está bacán Y guadañas Estas son armas especiales Del El nigramante Vamos a hacer una guadaña De una mano Para usar el corazón En la otra Ya ¿Podría subir la dificultad? No no puedo Después del otro video Le voy a subir la dificultad Ya Vamos Vamos a rescatar A Llegar Kain Espera Déjame abrir el portón Adria era mi madre Pero no sé mucho de ella Murió cuando era muy pequeña Me crió el tío Deckard Conociste a tu padre Dicen que era un gran guerrero Que desapareció Cuando los demonios Tomaron Tristram Y ahora sí Esta es la cabaña de Adri La madre de Lea La magia oscura Invade este lugar La gente decía La gente decía Que era una bruja Pero nunca les creí Capitán Dalton Estos son los que estaban peleando Estos son los que estaban peleando Mi esencia es demasiado baja Uy Que chico Como fue a los magos Ah pero los congeló ¿Ven como les pegó a los magos? Oh tan bacana a los magos Brasales Eso no la tenía Ya Ya Lea Para ser tu madre Si era una bruja Toma la llave Y el diario de mi madre Lo que leí en él es perturbador Quiero saber más de ella Pero no es urgente Debemos salvar al tío Deckard Cuanto antes Déjamelo a mí Tú mejor quédate Y aprende lo que puedas Gracias Aidan vino a mi anoche Vislumbre que he acechado Su corazón atribulado Y lo consolé como pude No importa donde vaya El infierno lo seguirá Como una sombra La oscuridad se cierne Sobre Tristram una vez más Pero al igual que Aidan Ya no estaré Para presenciar el sufrimiento Aidan debe ser el padre de Lea A eso se refería Como su Era su pareja Y lo que dice ahí Es que al parecer Ella murió Al igual que su padre Por eso lo crió el tío La crió el tío No es con ella Lo leí La muerte de Adria ¿Cómo murió tu madre? Pues Los detalles son borrosos Pero sé que Adria Estaba obsesionada Con lo arcano Sabía que nunca podría Criar a una niña Una brujo El tío Deckard cree Que terminó pagando El precio De una vida llena De locura y horror Ya Vamos, mago Ay, yo subí a nivel, ¿no? Sí Ahora Desde el nivel de seguimiento Empiezo a correr Otra cosa Aparecen las runas Que son mejores para cierta habilidad Ejemplo ¿Recuerdan esta de las púas? Aparte de alguna runa Que la mejora Dice Púas O sea, aturan al enemigo Durante un segundo Vamos a probarla Acabar Aparte de pegarlo Aturan Lo cual está bastante bien Casi dejo que el mago pegue No temas Al final Vamos, vamos Le dan caleta El emperador Y las púas Ahí se me va a dar toda la diferencia Porque las púas no pegan tanto La catedral de Tristram Esta es la catedral Aquí es donde ocurre la intro Sin embargo Que inició Cuando estaba aliada Con Deckard Cain Aquí fue Y de hecho En esta catedral Donde ocurre La mayor parte Del juego Diablo 1 Catedral nivel 1 Aquí empieza Un buen calabozo Esta partida Es mucho mejor La estrella Cayó Por allí Abajo Acá Pero creo Como magia Alrededor Aquí ya empieza La mecánica Del entorno Yo puedo usar Mi entorno Para A mi favor Por ejemplo Ese candelarro Lo puedo ir Lo puedo tirar Para hacer daño Uh, ahí ha ido Lo fuerte Allá arriba Eso, eso, eso Lo voy a tirar acá Para que Explétenme Explétenme Uff Jajaja Tienes pagar La habilidad De explosiones Ya, tenemos que Buscar Algún Alguna pista Que nos llegue Donde Deckard Cain Pergamino Pergamino de Lag Lagdanan Mi nombre es Lagdanan Y estoy condenado Como capitán Del ejército Del rey Leoric Que alguna vez fuera Viví para honrar Mi tierra Y a mi rey Nadie amó Tanto al rey Como yo Hasta cuando Le clavaba La espada En su corrupto Y oscuro corazón Aquí Estos pergaminos Cuentan la historia De De qué ocurrió Con Tristan Por qué cayó Por qué cayó La ciudad Por el tema De su rey Y todo eso Y eso ocurre en Diablo 1 También Así que aquí Nos cuentan Todo lo que pasa Creímos que los muertos No saldrían de aquí Sálvame a Karat Maten Jeje Esa suelvame A la habilidad De los magos Acá Acá está El camino Oh espérate Ese sonido Que escucharon Es la señal Los jugadores De Diablo Saben lo que significa Así que tengo que buscarlo Significa que hay un enemigo Oculto Se llama Dwendecillos Nos dan mucho botín Así que tengo que buscarlo Acá está Matanlo antes Que se escape Intentan escapar Y si me demoro mucho Hacen un portal Y se van Mátalo Ahí murió Me dan mucho oro Materiales Y objetos Es la señal Bueno el oro No me tengo que preocupar tanto Porque La En este juego Las cosas Los materiales Y el oro Se comparten entre todos Los personajes de la cuenta Y yo Tengo harto personaje Entonces el oro Me dan a mí Porque tengo harto oro Aquí está el oro Algo quería hacer yo Ah Aquí estoy con una capucha Pasadizo de la orilla Acólitos impíos Ni un paso más Espero que esto resista El rey esqueleto El poder de la estrella caída Me despertó Y pronto Todos sufrirán Mi aflicción Guardias Tráiganme Sus huesos Te voy a caer Caimpo Y ese es el Uy Rápido Están sacando De la mugre Dejen a Decar Este globo dorado Aparece cuando Mato mucho enemigo seguido Se llama Glorina de Fallen Y nos aumenta un poco El daño La gracia de esto Marvario Seguido Así se va acumulando A ver Que aprendí ahora Lanza cadavérica Acá Empuja proyectiles Desde los cadáveres Cercanos Hacia Un enemigo objetivo Acá la inteligen 1700 Caleta A ver ¿Cómo pega tanto? Me temo que no Requiere Un objetivo Ah claro Necesito un enemigo De los cadáveres Salen Pero también los consumen ¿No? Sí, pues debe consumirlos También Gracias ¿Por qué arriesgaste la vida Por mí? Creo que podemos Ayudarnos mutuamente Tu sobrina me dijo Que estabas aquí Es maravilloso Saber que Lea Está a salvo De mí lo peor Descubrí este Pasadizo secreto En unos viejos Mapas Que hallé Entonces está bien Debemos hablar Pero estaba la embarasta Suelto viejo Acompáñenme a Tristram Encontré Al tío De Lea Deckard Cain Lo perseguí A una criatura Llamada El Rey Esqueleto Que bloquea El camino A la estrella Caída Tío Estás vivo Gracias a ti Y a tu amigo Amigo No suelen Llamarme así Pero me gustaría Saber más De la estrella Caída La profecía De los últimos días Lo augura Como una señal De que ha comenzado El fin Ahora justo lo que está Liendo al comienzo Al comienzo del juego Lo único que importa Es que regresaste A ver Háblame La vida con Cain Pasé la mayor parte De mi vida Viajando de un lugar A otro Con el tío Deckard En su loca investigación Me parece Completamente razonable Está convencido De que las fuerzas infernales Nos invadirán Y comenzará El juicio final Todo este tiempo Intentó encontrar Una manera De parar este Apocalipsis La otra Adria ¿Qué aprendiste De Adria? Ella no era Originaria de Tristram Llegó aquí Durante la crisis Estaba en busca De algo Pero no sé De qué Me recuerda Al tío Deckard Tenían la misma Obsesión Con la guerra Entre ángeles Y demonios Ya El rey esqueleto Fue nuestro querido Rey Leoric La perversidad De diablo Lo enloqueció Perdió ambos hijos Y su propia alma Antes de ser derrotado Ahora Parece que ha despertado Para asolar esta tierra Una vez más Encontraré la forma De hacerlo perecer La clave Para destruirlo Está en su Antigua corona Edric Nuestro herrero Sabe dónde Encontrarla Búscalo Le tengo que pedirle Ayuda al herrero No deberías Ignorar las señales Con tanta soltura No das crédito A lo que ven Tus propios ojos El horror Ya residió Una vez en Tristram Y lo soportó Y los textos Los tomos De Sakarun Advierten De una estrella Caída Los pergaminos Horádricos Hablan de los muertos Vivos Y del señor De las mentiras La profecía De los últimos días Reza que en el final La primera señal Aparecerá En los cielos Si tío Me habías hablado De los textos Desde que tenía Ocho años Solo que no creo Que debamos Prestarles tanta atención Ven ella es como Decepticado Para la que habla De Garcaín Pero de Garcaín Para los que Juegaron Diablo 2 Saben que De verdad Es como un sabio Es parte de un grupo Que se llama Los Horadrim Que luego nos van a hablar Sobre ellos Ah mira Aquí va a hablar Harto Ya hablamos con él Pasamos al herrero Y terminamos ¿Quién eres? Soy el último De los Horadrim No pude afirmar Esto siempre De hecho Si hubiese regresado A las doctrinas Horádricas antes Podríamos haber evitado El reinado De terror De Diablo Eso es algo Muy poco probable Cuando apareció La primera señal No hice nada No les preste atención A las historias Como si fuesen Fantasías Y Tristram No El mundo Ha pagado mucho Por mi errogancia Traté de compensar Mis errores Lea y yo Hemos pasado Toda la vida Explorando el mundo Buscando fragmentos De la profecía De los últimos días Si la interpreto Tendremos la clave Para vencer A los señores Del infierno Eso es lo que le falta La profecía De los últimos días Sobrina no activa Lea y tú Dependen el uno Del otro No sé Qué habría sido De mi vida Si no la hubiera Criado Y educado Seguro fue difícil Para Lea Seguir a un viejo En su loca Cacería De los secretos Para derrotar A los señores De los infiernos Ardientes Pues si bien Ya ha visto Muchas cosas Inexplicables Aún no comprende Mi búsqueda La entiendo Jamás enfrentó Nada semejante A Diablo Y a sus hermanos Entonces Ella no estaba Cuando ocurre Lo De Diablo 2 Ella nació después Pero se dice Que no conoce Cómo es luchar contra ello Porque en Diablo 2 Si luchamos contra Diablo Mefisto Ibal La profecía De los últimos días Aparece en los tomos Horádricos Que me legó Mi antepasado Hered Cain Es una advertencia Para quienes puedan Interpretarla Habla de la última Invasión infernal Al mundo Y la escribieron Muchas personas De diferentes tierras Durante la historia Todas las versiones De la profecía Están incompletas Hace gran parte De los últimos Veinte años Tratando de completarla Veinte años Estimo que tiene La clave Para vencer A los señores De invierno Última El desquiciado Rey Leoric ¿Qué le ocurrió Al rey de Tristram? Diablo trató De poseer a Leoric Pero él se resistió Tal esfuerzo Lo dejó exánime Y apabullado Cuando su hijo Albrecht Fue capturado Para hacer el nuevo Poseso Leoric Perdió por completo La razón Y así es Como se convirtió En el rey esqueleto Comandó un ejército De muertos Desde las profundidades De la catedral Para servir al señor Del terror Al que tanto resistiera Muchos trataron De asesinar Al rey esqueleto Y fallaron Aidan El hijo mayor Cumplió con la misión De eliminar Al monstruo Que antes Fuera su padre Era que lo mató Su hijo Pero ahí hablaban También de Lagdanant ¿Se acuerdan? Según entendí yo Lagdanant Fue el que lo mató Cuando él todavía Era humano Pero El hijo Lo mató Cuando era Esqueleto El rey esqueleto El herrero Eres el herrero ¿Verdad? Vengo a ser impedido Déjame Es mi mujer Está encerrada En el sótano Con todos Los que fueron mordidos Debo matarlos Pero ¿Cómo asesinaría A mi propia esposa? La muerte Es un camino Que todos Debemos recorrer Permíteme ayudarte Te agradezco Vamos a matar A la esposa Aquí vamos a parar La nueva habilidad Que es Lanzacadavérica Amigos míos Lo lamento No te disculpes Tú les da Es paz Se muere así un poco Eso no es posible Necesito un cadáver Para hacer eso Lista La rota está contida ¿Cómo le pega tanto? No podría haberlo hecho Sin ti Estoy en deuda Contigo Mi nombre es Edric Imon Sé cómo puedes Devolverme el favor Busco la corona Del rey Leoric Puedo ayudarte Con eso Está enterrada Con su canciller Mi abuelo Encontrarás Su tumba En el cementerio Del valle Dolido Y si ves al imbécil De mi aprendiz Dile que regrese Enseguida Al taller Ya Terminamos Vamos a volver A la ciudad Y cortamos El primer episodio Tenemos que ahora Ir a buscar La corona Que usaba Leoric Que debe estar En su tumba Ah no no Dijo que era La tumba De su abuelo Él lo había guardado Era el canciller Así que tenemos Que ir a hacer eso Y luego Tratar de buscar Al rey Leoric Para tenerlo Eso va a acabar En el próximo episodio Así que Espero que les haya gustado Nos vemos en el segundo episodio De Diablo 3 Chau Chau